No, no, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estoy asustada? ¿Cómo fue? Ay, Dios. Que Alice se fue con Camila y tuvo problemas porque no había dinero para... No, no, no. No, no, no. No, no, no. Así no. Yo no puedo creer eso. Hay demasiados millones. ¿Qué pasó con... ¡Ay! ¡Ay! Con tu amiga Camila. ¿Qué pasó? ¿De qué? No, no, oye. No, que se pararon el proyecto que tenían. Oye, ¿cuál fue? Oye, ¿cuál fue? Oye, ¿cuál fue? Según la fuente de nosotros, nos informaron. Como que a Alice Camila le pagaban eso al 15 mil dólares. Y supuestamente como que Camila le dijo, mira, Alice, no hay presupuesto. De esos 15, vamos a pasarlo a 3 mil. Y Alice se fue. Y yo dije, no. Y nos quiso seguir. Es cierto eso. La verdad. ¿Quién les manda esos guiones a ustedes de la novela? No, no, guiones no. Esos son informantes. Esos son gente que nos dan bailas. Yo sigo trabajando con Camila. Yo sigo de amiga con Camila. Tú no sabes la cantidad de gente que a mí me escribe diario. Por ejemplo, si Camila se va de viaje, o yo me voy de viaje de forma separada, ¿qué les pasó? Están fajadas. Ustedes ya no se llevan bien. Lo que pasa es que yo estuve dos años. Mi esposo y yo decidimos que después de la pandemia íbamos a vivir más nuestra vida en cuanto a todo, en cuanto a la familia. Íbamos a tratar de salir de viaje cada vez que pudiéramos y lo hicimos durante dos años. Cami se fue mucho de viaje durante ese tiempo y siempre nos íbamos juntas. Pero después, cuando nosotros empezamos a hacer Alian Mila, el tiempo se nos acortó en cuanto a todo, en cuanto a irnos de viaje, en cuanto a compartir nosotras, porque el mayor tiempo posible que estábamos juntas era grabando. Yo empiezo en Univision y ya no puedo viajar de lunes a viernes porque estoy de lunes a viernes ahí. ¡Mareo, mareo, 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 mareo! ¡Di la verdad, hombre! ¡El público merece saber la verdad! ¿Pero por qué razón siempre piensan que uno se tiene que separar de la gente? ¡Mareo, mareo, 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 mareo! ¡Me gusta ese cambio de luz cuando uno dice mareo! ¡Ay, esto está bueno! ¿Tú sabes lo que pasa? ¿Tú sabes lo que pasa? Que cuando uno no comparte como, por ejemplo, como constantemente en las redes o no se dejan mensajes de amor, ya dicen la gente están fajadas. Pero eso salió como de adentro, personas que estaban trabajando... ¡Eso es mentira! ¿Qué queda adentro? Y sacaron cositas de que no, se separaron Camila y Alice por presupuesto. ¿Qué presupuesto? Porque supuestamente Camila le daba 20.000 y le dijo que nada más le podía dar 1.500. ¡Ay, no! ¿Qué es eso? ¿Por qué me miran así?